¡Bienvenidos Gamers! ¿Qué pasó? Yo no traía ningún disfraz. Vamos a ver qué pedo. Ahí está un casco con conexión neuronal al parecer. ¡Mira! ¿Qué es esto, Doc? Nunca había visto este material. El famoso traje. Da un aislamiento magnético sorprendente y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más inventaste? Al Doc le encanta. Los gobles. En la universidad cuando tuvo que manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos lo mantiene humilde. A ver, pues. Lo hicimos, Peter. Nuestro descubrimiento. La interfaz neural pondrá a Industrias Octavius en el mapa. Ajá. Eso lo quiero ver. ¿Revisaremos la seguridad? La probé una y mil veces, Peter. Esta vez no habrá fallos. Ok. No me sentía así de confiado desde la universidad. Estamos a punto de lograr algo. Yo creo que este huella tiró. Peter, necesito el dispositivo. Sí. Estaba a punto de empezar. ¿Qué dispositivo? El que estaba aquí al inicio. A ver. Este huella como que... Ah, caray. Tiempo de respuesta actual. 5, 7 milisegundos. Y tenemos que irnos a algo menor a 3. La relación señal-ruido está fuera de control. Un nuevo procesador reduciría el regreso. O sea, esto va a ser la gran diferencia, yo creo. 5 de objetivo de voltios. Entonces... Vamos a ver por cuántos positivos... Bueno, más bien este es el más chico que hay. Aquí tenemos un menos 1. Aquí tenemos un más 4. Entonces ahí iríamos en 3. Si lograra yo poner... Ah, pero a fuerza tenemos que pasar por 2 más. A ver, 2. Vamos a poner este aquí, que es el más chico. 2 y 2. No. Vamos a tener que subir otra vez y quitarle... Lo más que se pueda, porque si no vamos a estar sobre... 4, 5, 6, 7, 8. 8. Necesito... ¿A qué? 5. 7. 4. Este lo podré quitar y poner uno de 2. A ver. Vamos a ver. Luego este lo pondré aquí. Luego este tiene que disparar para arriba, pero ya no hay. Entonces sería uno de estos. Luego aquí sería uno recto. Luego aquí tendría que poner otro curvo. Que sería este. Recto. A ver. No, pero aquí no puede entrar de esta manera. Entonces... Uno de estos. Uno de estos. 3, 4, 5. Jajaja. Ahí está. Te va a bajar a una respuesta muchísimo menor. Lo logramos. Ok. Lo logré, Doc. 2.8 milisegundos. 2.8 milisegundos. Buen trabajo, Peter. Ahí va. Ahorita va a empezar la locura. Ya la veo venir, Pixels. ¿Qué? No manches. No manches. ¿Le puso funciones donde se pueden estirar? Sí. Jota. No, bueno. Ya es súper hábil, súper rápida. Ok. ¿En qué momento se va a pirar? Yo lo llamaría éxito. Yo lo llamaría increíble. ¿Necesita ayuda? Sí. ¿Ya no se pudo desconectar o qué? ¿Qué fue eso? Doctor, ¿qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman trastorno neurológico degenerativo. Mmm, que la madre. Parece que me expuse mucho a químicos tóxicos cuando era joven e imprudente. Lo lamento. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces. La peor parte es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero... Ya sabemos dónde está la raíz del problema. Solo tú lo sabes, Peter. Y seguirás siendo el único. Por supuesto. Y si... quieres buscar un empleo que tenga más futuro... Siempre quise trabajar para usted por lo que tiene acá y... eso no lo perderá. Y a mí tampoco. Ok. Pues ya funcionan los durazos. Ya vimos que este güey tiene ahí algo mal en la cabeza. Y obviamente eso va a hacer que detone toda la locura. Peter, antes de que lo olvide, leí un artículo fascinante. Detalla los próximos pasos posibles para la interfaz neural. Echaré un vistazo. ¡Gracias, Doc! Ok. Creo que lo dejo acá entonces. Ahí está. Ah, mira, ¿esto qué? ¿Por qué este güey tiene aquí...? Extrañaré esa mueca sin gracia. Estos periódicos, no le veo el caso. A ver... Ahí está la revista. Vaya. Recuerdo el día de mi entrevista aquí. Llegué con manchas en la camisa y diez minutos tarde por unos ladrones. Aún no puedo creer que... Espero que no se haya arrepentido. Como obsesionado con su trabajo. Interfaz directa con los ganglios basales. Emocionante, pero arriesgado. ¡No lo sé, Doc! Necesitaría una seda de galio para que funcione. Y las probabilidades de lesión son altas. ¡Galio! ¡Claro! Ahora, olvídame... Bueno, no reconocimientos, como premios. Estas son las tomografías de este güey seguro. El Doc está enfermo. Podría perder el control de sus funciones motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, un implante intracraneal empeoraría todo. Incluso podría alterar su personalidad. Tenemos que proceder con cuidado. Entonces, por eso está tan obsesionado con el trabajo, obviamente. Bueno, suficiente de ver toda la locura, Doc. La tía May. Ok. Ahí se ve, Doc. No haga mucha locura. See you later, yo. Qué fregonería de disfraz, la neta. Y ahorita, con la luz del sol, todavía se ve más chido. A ver, tía May, ¿dónde quedaste? Adivino, vienes tarde. No, de hecho, ya voy para allá. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que vendría, así que... Bien, llegaré pronto. Adiós. Híjole, yo creo que el chinito... Va a aparecer en el momento también en el que llegue el hijo del policía. Pero bueno, entonces vamos a dirigirnos hacia allá. ¿Es el hijo del policía? No. ¿Quieres previa? No. No. ¿Quieres previa? Madre. Ese fue tu último error, idiota. Ajá. ¿Qué? Se necesitan tantos tipos para asaltar a un adolescente? A ver, cabrón. ¿Qué gandallas, güey? ¿Tantos? Vamos. Va a estar enojado conmigo, vas a ver. Por no salvar a su papá, segurísimo. ¿Ah, no? Eres Spider-Man. Eres el sorprendente Spider-Man. El espectacular Spider-Man. Y otros cuantos objetivos que usa Jamie son. Oye, fuiste muy valiente. A la próxima, déjalo a los profesionales. ¿Sí? Bien, pero... ¿Y si no hay ninguno cerca? Bueno, no puedes ponerte a pelear con alguien que te duplica en tamaño. Digo, no me malinterpretes. Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo. Pero si lo hago yo... ¿Cómo la vez que peleaste con Rino en el puente de Brooklyn? Fue increíble. Muy buen ejemplo. Si tu apete es más grande, tú se vas rápido. Si tu apete es más grande, tú se vas rápido. Ah, sí, pero es... Es fácil para ti decirlo. No puedo hacer las cosas que haces. A ver, los puños. ¿En serio? ¡Claro! Lo primero. Que no te controle la adrenalina. Ahorita lo hundimos en la pared. Toma, cabrón. Relájate. Cadera hacia adelante. Que te ataque primero. Mueve los pies. Y cuando pierda el equilibrio, a su punto débil. ¡Bum! ¿Así? Sí, muy bien. Bien. Pero esta vez... Golpea fuerte. Golpea aquí. Bien. Bien. Yo puedo... Lo... Lo siento. No, no. No. No pasa nada. Cabrón. Hace eso y... Ahorita una telaraña eléctrica. Ya termino. Debo irme. Oye... Gracias. Por... Cuando quieras. Órale. Golpea Spiderman. Obviamente va a haber a... El refugio debe estar enfrente. Ahora voy a jugar con este wey. Si bien los criminales hay tirados, no. Miles, ¿cómo estás? Amigo, no vas a creer esto. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? Increíble. ¿Le mostraste nuestra app hacker? Oh, no. Lo olvidé por completo. Pero, hermano. Seguro te la compraba y seríamos famosos. Sí. Se la mostraré la próxima. Debo irme. Le prometí a mamá llegar aquí. Ya llegamos al barrio chino. Ya pasó algo aquí. Nos vemos. Un buen atajo. El mercado de agricultores. ¿Aplicación de hackeo desbloqueado? Cielos. Espero que estén bien. ¿Listo qué? ¿Apunta para hackear? La app hacker. Me pregunto si aún sirve. Ah, qué locura. Este wey tiene la habilidad de hacer hackeos. ¿Qué? Eso no lo sabía. Cielo ya está bien feliz ahí bailando. A ver. Oh, no. Todos sacan sus identificaciones para la inspección. Qué pecs. ¿Por qué está todo así? Es una broma. Esto tomará una eternidad. Si el dron no estuviera vigilando, saltaría a la cerca. El dron. ¿Dónde está el dron? No sé a alguien llamado Martin Lee. Ajá. Ah, aquí quedó. Ok. Wow. Eso fue tan fácil. No puedo creer que Cielos no proteja sus sistemas. Quizá les mande una sugerencia anónima. Me alejaré de esos tipos. O sea, el chiste es meterme en pedos. ¿Qué vamos a hackear ahora? Bueno. Hora de moverme. Ajá. Sector despejado. Continúa el patrullaje. Uah. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Qué? 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 Misma pantalla. ¡Eh! Corre, güey. Lo logramos. Perfecto. Oye, qué chido este güey y sus habilidades. Bien, veamos. Puedo ir bajo la puerta a la izquierda. Me van a poder ser muy útiles, seguro. Mmm... A ver. Otra vez. Me trepo aquí. Me trepo acá. Ajá. No voy a retirar yo esas cajas. Ok. Taqueamos. Rápido, rápido. Rápido, rápido. No puedo dejar que me vean. Rápido, rápido, rápido. Ok. Otra vez, otra vez. Ahí está. Buenas noches. Ay, esto sería genial. Uah. Si fuera menos aterrador. ¿Y luego? ¿Cómo caigo? Sin que ese güey me vea. Bien. Ignórame. Soy invisible. Ajá. ¿Y luego? Ok. Y saltamos la barda. Ahí está. A fuerza. ¿Qué pasa? Eso fue intenso. Fist. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí. Casi llego. Miles. Ok. No tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí. No, yo te di opciones. Sí, elegí esto antes que más terapia. Es lo que me ayudó. Ok. El tipo dijo que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Bien. Lo siento. Mamá. ¿Sí? Si no quiero hablar de ello, no significa que no te quiera. Ay, cariño. Te amo mucho. Ah, ok. No tiene rencor. Qué bueno. Yo pensé que iba a odiar a Spider-Man porque no salvó a su papá. La neta. Debo irme. Te llamo camino a casa. A ver, vamos a ver. Aquí seguro ya va a estar Peter y también la tía May. Ajá. Solo respire y yo regresaré pronto, señor Hodges. Hola. Miles. Oye, siento llegar tarde. Oh, no, no. Qué bueno que viniste. Sí, bien. ¿En qué puedo ayudar? Podrías comenzar por conocer el lugar. Conocer a la gente. Conocer a la gente. Vamos a que te presente a Lee. Ven. Sabes, todos gustan del café. Café, bien. Al rato te busco para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí. Sí. ¿Qué le pasa a ese güey? Según el coche es inofensivo. No muerde. Mucho. Seguro. Ok, café, café. Este güey quiere café. ¿Café? Gracias. ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas qué diablos es un quark. ¿Quark? Es una partícula subatómica. Ya sabes el bloque de construcción de los protones, neutrones, neutrones... Subatómica. ¿Sirvió? Buena, chico. Pedazo de chacarra. Ahí está el primer amigo. Ah, mierda. Esta maldita cosa. ¿Le importa si reviso? ¿Eh? En la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlos. ¿CRT qué? No, no, no. Basta con darle un par de... Golpes. La va a tirar el güey. Quizá el cable esté suelto. Muy bien, pues. Adelante, ¿eh? Don... Sábelo todo. Por favor, adelante. Ajá. Ay, en qué momento. El héroe asesinado en el bombardeo del ayuntamiento tras conocerse que perdió la vida protegiendo a varias personas de la explosión. Oye, niño. Dame más. Chacos. Héroe. No hizo nada heroico excepto volar en pedazos. Oye, Harry. Veo que ya conociste a Miles. Nos ayudará por aquí. Puede que hayas oído de su padre, Jefferson Davis. Es bueno que, a pesar de tener bastante que hacer, decidió venir como voluntario. ¿No crees? Sí, sí. Gracias. Oye, chico. Siento lo de... Tu padre. Ah, ya ves. Veamos si mi tía necesita ayuda. Ya la habías cagado, güey. Te dicen el oportuno. Oye, May. Me tengo que ir, pero... Te traje ayuda. Hola, Miles. Me alegro de verte. Toma un delantal, lávate las manos y te mostraré el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi mediodía. Saibold debe estar trasladando al Dr. Michaels. Debo llegar a Bowie y encontrarlo. Ok, dijiste eso en voz alta, güey. Bueno, ahí platiquen, eh. Que se lleven bien. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Me había salido el marcador? Ah, sí, a la puerta. Corre, corre, corre. Que tenemos algo que hacer importante, güey. A ver, a ver, ¿a dónde tenemos que ir? Ajá. ¿Habían salido criminales ahí? Estamos listos, Dr. Michaels. Eso es aliento del diablo. Se llama GR-27, no... Solo ten cuidado. En manos equivocadas podría... No se preocupe. Terminar con la ciudad. Ya me siento mejor. Código 381, paquete en movimiento. No, bueno. No. Obviamente van a ir por él ahorita. Si Lee sabe que van a trasladar a este güey. Corre, cabrón. Adiós. Y yo viendo desde el techo toda la acción. No, bueno. No, bueno. Ahorita es cuando Spidey tiene que hacer su entrada triunfal. Porque si no... Corre, güey. Y yo viendo desde el techo toda la acción. Ah, con que venía el famoso Lee aquí. Bienvenido a bordo, doctor. Sus guardias sirvieron para dos cosas, ¿eh? Oye, suéltame. Lo tenemos. Sí, seguro que sí. A ver ahora. Tenemos que ir por el camión antes de que se esfume. ¡Woohoo! No manches, maneja de la pegada. Las unidades van en camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida. Pero no me puedo subir al camión, ¿o sí? Debo detener a ese camión. Ya estoy demasiado rápido. ¡Woohoo! ¿Pues cómo lo detengo? ¡Woohoo! Madres. Espera, 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 espera. Ahí te quedas, güey. ¡Wooah! Ok. Ahí está. Vamos a llamar a un dron. No sé si quede aquí. No creo. Listo. Bye. ¡Oye, esta batalla arriba del camión está de poca madre! ¡Cielos, porque de pronto hay misiles por todos lados! ¡Wooah! Yo no he salido volando, qué buena onda. ¡Wooey! Espera. Dios. Ahí vas. Listo. No, bueno A ver, a ver, a ver Vamos a quitar a este cabrón ¿Qué más? Pero wey, vas para afuera Yo necesito regresar ahí Espera, espera, espera Esto no va a terminar bien Vas para afuera, wey Ya viene Ya viene Y destruirá todos los pecadores Incluyéndote si no te quitas, wey Uh-oh What the fuck Qué fregonería Lee, entrégalo No manches, ya lo hizo Ya lo poseyó A ver, a ver Lee Sal, te reto Ahora vamos a surfear Listo ¿Y de aquí abajo qué, wey? No mucho que le aceleres Tomaré esto ¿Me va a tratar de poseer o qué? ¿Qué me estás haciendo? No Te doy una nueva perspectiva Me poseyó el wey Y voy a haber hecho un desmadre Y ahora sí la ciudad me va a odiar Seguro, seguro, seguro Por ahí va ¿Qué demonios? Debo ser honesto Esperaba traerte aquí Mis habilidades me dan Cierta persuasión ¿Qué? Te he estado observando ¿Qué fuiste, loco? ¿Qué pelo? Te esperaba en el ayuntamiento Pero nunca llegaste ¿Dónde estabas? ¿Esto es real? ¿O está en mi mente? Eso no me puede pegar Ahora me va a echar la culpa ¿Y ahora dónde se fue el wey este? Seguro para acá Al podio Este wey tiene tanto odio Contra Norman ¿Habrá matado a sus papás? Ok Tenemos un enemigo en común Norman se esconde Detrás de su máscara De mentiras La romperé Y lo arrastraré Hacia la luz Ponte la máscara Y únete a nosotros Ponte la máscara Ponte la máscara Ponte tu pinche máscara De una forma u otra Te unirás a mí No Oh no ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, con que pelear, ¿no? ¿Iban a servir en mis accesorios? ¿Vinimas inocentes Que no pudiste salvar? ¿Martín? ¡Su sangre está en tus manos! ¿Dónde está como guerra de zombies? Toma Dios Bye Y seguramente Todos estos weyes Que estoy golpeando Van a ser civiles A ver Se llama un dron Y mato a media sociedad Sus cuerpos Llegaron las alcantarillas Y no hiciste nada Son muy débiles No puedo salvar A todos Eso Un simple intercambio Una vida Por una ciudad Ven acá, cabrón Ajá Ajá Proteges a Osmord Mientras él se sienta En sus torres De manfil No es real Guau A ver Ahora sí Vamos a pelear contra él Nada más que Nunca he peleado Contra este wey Así que no sé Qué pueda ¿Qué puede hacer? ¿Puedo dejarle esas cosas? ¿Destruir la máscara? Ok Va Va Te someterás a mí Y perderás Ah, ok No puedo hacerlo Si este wey No se Distrae Prácticamente Va para la máscara No puede No puede No puede Puedes regresar A la luz Adiós No Ok ¿Qué fue todo Lo que sucedió Meanwhile Ah, no Sigo ahí Uff 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 Oye ¿Qué telaraña Están resistentes? Cabrón Uff 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 ¿Ya? ¿Tan rápido Se fueron? Se llevaron La madre Esa ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí Ya es el doctor ¿Me debo preocupar? Mucho Ahora Persecución Por el aire Ay ¿Dónde está el suero? No está Te descolla Inútil No llegaste a tiempo No te hagas Crees que salvas a la gente Pero solo la empeoras Esto es tu culpa ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección ¿Necesitas dos? Madres ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora ¿Esa vieja aquí? Tiene con ella Gracias Recordaré esto Ok, ahora el suero está en el peor lugar donde puede estar 1041 1041 Hacemos en el siguiente episodio Para terminar con Tombstone Que ya tenemos al parecer como una vacuna Así que espero ya no me entre ninguna llamada para interrumpirme Pixels No olviden dejarme sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!